Hay tiro de esquina, señores, para el equipo de la Riera. Por derecha, coloca la perota, Trindade. Llega el cuarto círculo en el ángulo que conforma la tribuna Henderson con Cataldi. Está esperando Formeliano, espera Cajelmacher. Espera Picaréz por el segundo palo, va el Canario Álvaro Martínez a buscar el golpe de cabeza. Pitana que viene a conversar en el área. El tema es con Gil y con Facundo Torres que va por el segundo palo. Da la orden el árbitro argentino porque ahora estamos. Vino centro de Trindade, primer palo, cabezazo, el palo, la línea de tensión, que cobró, que cobró, que cobró, que cobró, que cobró, gol. ¡Gol! Peñarol, 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 para el Canario Álvaro Martínez. ¡Gol! De Peñarol, señores, el centro vino por la punta derecha, levantó Jesús Trindade. En el primer palo lo madrugó a todos, ahí Canario, que anda derechito. Álvaro Martínez, la pereta, entre el arquero y el palo no lo pudieron sacar y se termina metiendo. Dijo Leymann, el primer asistente, el señor Velati, que levantó la bandera para decir es gol. Se llenó la mitad de la cancha, por eso grita y festeja Peñarol. Cinco minutos de juego, Álvaro Martínez, uno para Peñarol, cero para Corinthians, el Canario, el autor de Gómez. Golazo de Cololó. Se demoró casi en ir a jugar la pelota después del gran anticipo de Álvaro Martínez. En el primer palo, un cabezazo abajo, dificilísimo para el arquero, que se tira hacia el arco, hacia adentro. Y de allí la saca, viene el asistente, con los ojos bien abiertos, para validar el primero de Peñarol. Ganando por arriba el carbonero, rápidamente saca ventaja. Fútbol por Carver. Ataca por derecha Peñarol. La protavira para Facundo Torres, va para Giovanni, no pasa estrenar, le toca el medio y está... ¡Gol! Peñarol, 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 el Canario, el Gómez Martínez. ¡Gol! De Peñarol, Canario, 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 otra vez señores, otra noche que comienza a ser del Canario. A los dos, seis y medio, qué buen pase por derecha, de Torres a Giovanni, Giovanni al medio. La pelota para Álvaro Martínez, que define cuando la defensa no la podía sacar. Hay gol para Peñarol, dos para Peñarol, cero para Corinthians, el Canario. Agustín Álvaro Martínez, el autor de gol. Golazo de Cololo. Pese a estar retrasado en el campo, Giovanni González fue hasta la raya de fondo, mandó un centro medido al medio y allí apareció el goleador Álvaro Martínez para ir abajo, para empujarla, no se sabe cómo ni con qué, pero empujarla y mandarla al fondo de la red. Como tienen que hacer los goleadores en ocho minutos, Peñarol le mete dos a Corinthians. El juego está detenido, señoras, señores, es correr. Por derecha para Corinthians, le va a pegar la pelota el once, Rómulo Otero que ingresó para el segundo tiempo. Dos a cero, está ganando Peñarol por Carmen. Llegará por derecha, Otero, Otero con el centro, punto penal, quería allí, la sacaron a media, revienta Giovanni González a la mitad de la cancha, desguarnecido está Corinthians, le quedó a Torres que puso el pecho, ahí va por derecha, la pide Cano, viene por izquierda, quien la pide Garragano. Va para el más lento, pero parece que Garragano para amortiguar buena pelota por derecha para que la bajen al medio, el Canario, jugó para Cano y enganchó, ahí está el remate, golazo, ¡gol! ¡Peñarol! 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 ¡Peñarol Agustín Cano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, señores! ¡Qué contra perfecta! ¡Qué contra exacta! ¡Peñarol, yo les decía, eh! Torres le alargó por izquierda para Garragano, que es el más lento en la contra, porque por derecha ya le pedía a Carubio, que es más veloz, pero Garragano la cruzó notable, abajo viene el Canario Martínez, y esa estaba Carubio, que enganchó, zurdazo contra el posto derecho, cae el tercero de Peñarol, 3 para Peñarol, 0 para Corinthians, Agustín Cano, ¡Peñarol! ¡Torreclones! ¡Golazo de Cololó! Con criterio, así de fácil llegó Peñarol, y sin egoísmo, porque la dominó Álvarez Martínez por derecha, la aguantó, pudo buscar el tercero. Pero lo vio por el medio a Canovio, se la jugó, deja por el camino un rival y saca un remate cruzado, un golazo de Peñarol, con la contra perfecta, Peñarol marca el tercero, Peñarol sigue de largo, Peñarol quiere hacer historia en esta Copa. Fútbol por Carve. Se prepara el 28, Adeson Ferreira, Adeson Ferreira, después del córner, va a defender en esta jugada el Corinthians, después vendrá más adelante la variante, 23 y medio, tenemos señores del segundo tiempo, Peñarol quiere más goles, lo quiere golear, bien goleado el Corinthians, varón por derecha, tiro de esquina, trindada con el centro, al primer palo, quería que el Manchester, pero la van sacando justito, allí sacando a Corintia, rebotó, la pelota al área, gol, sí, sí, vale, 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 el Canario, gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, 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 de Peñarol, señores, se quedó el Corinthians en el fondo, el córner vino por la punta derecha, despejó a medias el equipo brasileño, y no me equivoco, ese pelín que de cabeza lo pone a correr habilitado, fue el Canario Martínez, durmió la siesta, la defensa corintiana, y estaba el Canario, más avivado que todos para rematar ante la salida de Casio, el cuarto de Peñarol, el tercero del Canario, cuatro para los carboneros, cero para Corinthians, Agustín Álvarez, el Carrero Martínez, el autor de gol, ¡Golazo! De Cololó. Y esto marca lo que es un equipo que está metido, un equipo que está confiado, y un equipo que está ya derrotado como Corinthians, eso se vio claramente en la jugada, el más atento fue el Canario, sí, el Canario los madrugó, marcha una globa para el goleador carbonero. Fútbol por Carve. Salmán Nexus. Cámara las licenas cuáles. Vamos a escuchar el Canario los aser entonces del Canario laации, los que estamos viendo en el siguiente chat, con un equipo que está aplicado a la tendencia, contampar más las teluras, cimiento lo que está viviendo, es el Abrahón describe, perfecto. Gracias.